El 14 de febrero es un día único alrededor de todo el mundo porque se festeja el Día de los Enamorados, también conocido como el de San Valentín. Es por eso que desde Código eSports reunimos todas las parejas o posibles amoríos que transcurren en el universo de League of Legends. Empezamos con Lucien y Senna. A pesar de que el destello purificador suele verse junto con Nami en la grita del invocador, en Runaterra su pareja es otra, Senna. Él luchó y esperó durante mucho tiempo para volverla a ver luego de que Thresh capturara su alma. En la biografía del tirador explican que el amor entre Lucien y Senna es un lazo que ni siquiera la muerte fue capaz de separar. Mientras él lo atalla para comprender la forma alterada de Senna, también se ve forzado a confrontar la suya. Ahora Lucien lucha por retornar a su versión pasada mientras lidia contra el hecho de que las fuerzas obscuras que tanto odia son lo único que la mantiene a su lado. Seguimos con otro clásico, el dúo de bot que todas las parejas han usado alguna vez, Zaya y Rakan. Sin dudas los novios más amorosos de todo League of Legends. Al verla entre la multitud, Rakan interpretó una de sus antiguas canciones, fascinando al pueblo entero con su plumaje resplandeciente. A pesar de que innumerables mujeres tanto humanas como bastallas se habían enamorado de él en el pasado, aquel juervo violeta parecía inmune a sus encantos. Luego de un tiempo y de viajes llenos de batallas, Rakan no podía imaginar la vida sin Zaya, y estaba claro que ella sentía lo mismo por él. Se comprometieron durante una escandalosa reña de taberna. Ahora entremos a uno de los grandes ships que nos dejó Arkane, la serie animada de League of Legends. Si bien el amorío de V y Katelyn no está confirmado en el Lord de Runaterra, hace un tiempo Riot ha vuelto a mostrar el interés que hay entre las protectoras de Zone y Piltover con el anuncio de las skins Corazón Apasionado, representando al Día de los Enamorados. Habrá que ver si la temporada 2 de la serie profundiza en esta historia. Otro romance del que solo tenemos ships son Luxe y Ezreal. La comunidad ha comenzado a considerar a este dúo como uno de los principales amoríos debido a ciertos comentarios e interacciones entre los personajes en el juego. A pesar de que el explorador prodigio muestra un interés claro hacia la Dama Luminosa, ella no parece estar interesada en iniciar una relación romántica. Incluso en los diálogos del juego, Ezreal ha llegado a preguntar a Garen si Luxe menciona algo sobre él, pero parece ser que no tiene chances. Ahora hablemos de uno de los noviazgos más curiosos, el romance de aguas turbias entre Ganplank e Ilaoi. Todo comenzó cuando el Rey del Mar visitaba frecuentemente una isla habitada por una joven. Con el tiempo, Ilaoi ascendió a ser la sacerdotisa mayor, comprometiéndose completamente con su dios y renunciando a cualquier relación carnal, lo que significó dejar atrás a Ganplank y partirle el corazón. Mejor no imaginemos las cosas que harían. Siguiendo con el Día de San Valentín, no podía faltar el famoso Enemies to Lovers, una historia que no alcanza a ser 100% oficial, pero que todos conocen. Ambos guerreros se conocen en medio de un combate de Noxus contra Demacia. Es tal el amor a primera vista que siente Garen por Katarina, que cuando está a punto de matarla, él la salva. Esta es la trágica historia de un amor prohibido por la división de los bandos a los que pertenecen. Algo similar sucede en este último romance que les traemos de League of Legends, en el que encontramos a Diana y Leona, dos campeonas que crecieron juntas como parte de los Solari. Leona le pidió ayuda a su amiga para estudiar los rituales relacionados con la diosa solar, y esto las acercó tanto que terminaron enamorándose. Durante el festival del crepúsculo diurno, el desdén de la luna decide apartarse de la celebración para contemplar la luz plateada sobre las montañas. Leona la encuentra y ambas comparten un momento especial, hasta que Diana la invita a bailar y el amanecer radiante le devuelve un beso. Sin embargo, algo la separa inmediatamente, su fe. Una adora al sol, mientras que la otra es dévota de la luna, algo inaceptable para los mentores Solari. Estas son la mayoría de las parejas que hay en League of Legends. ¿Nos faltó alguna? ¿Crees que algún dúo puede tener un interés romántico? Deja tu comentario y pasa un gran día de los enamorados en pareja, o pásalo como a Momo, pero lo importante es que los disfruten y que jueguen mucho. ¡Suscríbete al canal!